¿Qué tal amigos de AOM Asesores? Les saluda Francisco Espinoza con otra entrevista más con algunos de los protagonistas, pilotos. En las dos primeras entrevistas tuvimos pilotos de motociclismo de velocidad mexicano que nos platicaron su experiencia con el servicio de AOM Asesores. Y ahora tenemos a Valentina Aguirre, la campeona nacional Super Sport 2012, también campeona en la Pulsar Femenil 2013. Dice, Valentina, la importancia de que un piloto y un motociclista en general tenga un seguro, una cobertura de gastos médicos mayores, por supuesto con AOM Asesores. Platícanos tu experiencia que has tenido en algunas caídas fuertes en competencias nacionales. Híjole, pues para mí se me hace una parte muy esencial que los pilotos o la gente de motociclista tenga un seguro especial. Más que nada, algo que me encanta de AOM Asesores es que se enfocó, nos volteó a ver, entonces es una seguridad para el piloto muy buena al momento de que no tienen por qué pensar en otras cosas. De por sí estamos todos presionados y con muchas cosas que lo menos que quieras es tener un imprevisto de este tipo y que no cuentes con la posibilidad de esa tranquilidad. Estar tranquilos porque en cualquier momento puede pasar. Desde luego que sí, tú tuviste dos experiencias que tuviste que hacer parte del seguro, tuviste que aplicar todo lo que es el servicio, Cancún y San Luis Potosí. San Luis Potosí hace un mes, platícanos sobre todo lo de Cancún, porque Cancún estuvo bastante grave, ¿no? Tu fractura que tuviste, coméntanos por favor, y el servicio que tuviste. Así es, a gran distancia de mi ciudad, yo soy del DF, estar en Cancún, no conocer hospitales, no tener la posibilidad económica para rápido atender una cirugía que realmente desembolsar más de 100 mil pesos no iba a ser nada fácil. Encontrar un hospital rápido fue la asesoría de parte de AOM, me llamaron por teléfono, estuvieron en contacto con el hospital. Esa parte te tranquiliza y uno peleando el campeonato y pensando en los puntos, pensando en que esto y que si el pie, cuánto me voy a recuperar. Pero lo que quieres es que quedes bien, que seas atendido en un buen hospital, que te sientas apoyado. Yo cuando sentí eso, la verdad me sentí conforme, me sentí a gusto, yo soy una piloto que desde el 2011 soy AOM, entonces muy satisfecha estos cuatro años. Todo me cubre, la verdad salir y decir no desembolsar ni un peso porque accidentes me cubre al 100%. En pista, en la calle o en la carretera, hay que aclararlo, en este caso el tuyo fue en la pista, que es donde la gran mayoría de seguros no te cubren y se hacen de la vista gorda. De hecho no hay, ni siquiera te dicen no, eres motociclista, eres piloto, menos. Pero esta parte te da una tranquilidad esencial y creo que todos sabemos que motociclista no se cae, no se cae el que no se sube. Y sobre todo tener esa cultura, es una cultura de llegar y saber que tienes que prevenir, porque estamos en un deporte de alto riesgo, es un hobby también para muchos en la carretera y que pasan unos accidentes realmente graves, costosos y que no tenemos esa parte. Sí hay que comprar la moto pero hay que también pensar en eso. Esa vez en Cancún estabas peleando el título, en el 2012, fue en el 2012 y regresaste, corriste y bueno obtuviste el campeonato y sobre todo esa parte de tranquilidad que tú mencionas, el estar asegurado, el correr y que si desgraciadamente te caes, bueno caídas hay siempre, pero si tienes una lesión fuerte, bueno tienes esa parte de tranquilidad que estás asegurado y que no te va a costar nada. Al momento cuando ya tienes una leve caída ya el seguro literalmente se pagó solito. Platícanos rápidamente tu experiencia en San Luis hace poco, en la cuarta fecha del campeonato nacional, también que tuviste una fuerte, bueno te tiraron, se te aventaron encima, ahí en la arrancada, pero bueno platícanos esa parte. Pues esas cosas pasan, ¿no? Fue muy bonito porque ahora ya en cuatro años que llevo con AOM, ahora ya me conocen, ¿no? Escuchan mi voz y dicen, ah Valentina, sí, ¿qué pasó ahora? ¿no? O en qué te podemos apoyar o yo hablo. Ya es como que se vuelven, te vuelves, te conocen tanto que ya saben tu historial, saben todo. Entonces esa parte de sentirte como parte de AOM, no es una persona más que habla y permítame tantito y te dejan en la línea, no. O sea, aquí ellos me están hablando, ellos me están localizando, ¿qué te falta? ¿cómo están? Llaman, llaman al hospital, fue inmediatamente que yo les llamé, me dijeron, ve a este hospital, hay estas opciones, ¿cuál quieres? Entonces, esa seguridad la verdad, yo estoy a gusto, estoy contenta de que haya también un seguro especial para motos, para los motociclistas, para los pilotos y bueno, yo creo que es parte de la cultura y de la prevención que tenemos que tener. Ese es un factor fundamental, lo dice Valentina Aguirre, alguien que ha utilizado en dos ocasiones el servicio, el extraordinario servicio de AOM Asesores. Estamos por supuesto pasando el cintillo, la liga, síganlos en Facebook, hablen, coticen, realmente el precio es muy, muy, muy barato, es muy accesible para cuando se tiene que ocupar, que bueno, te gastas mucho, mucho dinero. En la entrevista pasada estaba hablando Sócrates Jularás de que una vez se gastó 87 mil pesos, lo cual le salió barato, ha habido caídas en la calle, en la carretera, en la pista, que bueno, dejas medio millón o más de pesos, aparte que la cobertura de AOM también te cubre en el extranjero, si vas un track day a Laguna Seca, a España, Jerez de la Frontera, también te cubre. Muchísimas gracias Valentina. Muchas gracias a ustedes y un saludo a Pasión por la velocidad. Gracias.